Mujer, nunca te mueras. Que nadie calle tu voz, gritando que no pueden decirte cómo de alto puedes hacerlo. Que no mantengan tus zonas de quererte dormidas, haciéndote pensar que es pecado despertarlas. Que no te entierren bajo la hierba del deber y la obediencia, que crece con el riego de quien te aprovecha y te enterrará hasta hacerte invisible. Que no alarguen tu falda hasta las rodillas, los que quieren que vivas con ellas, hincadas en el suelo. Que no te hagan cavar tu tumba con tu propia fuerza y que te tapes la boca con las vendas con las que deberías unir tus heridas. Y que vivas para que otros disfruten de la existencia. Mujer, nunca te mueras. Antes que te maten luchando, que te mueras tú callando, dudando si te mereces.